Existe desde hace siglos un principio analítico, metodológico, conocido como la navaja de Ockham. Guillermo de Ockham, pensador religioso inglés, sostenía que muchas veces la explicación más simple suele ser la más probable y la más útil para permitir avanzar y llegar al conocimiento, para llegar a la verdad. Un principio que por cierto se sigue atendiendo hoy por los científicos. Si lo aplicamos al caso del magistrade Ociel Baena y la doble muerte en Aguascalientes, no tendría mucho sentido, al menos esta noche, al menos con la información que existe hasta esta noche, no tendría ningún sentido gritar que la versión oficial es una mentira nacional. ¿Por qué? Porque si solo estuvieron dos personas en el lugar, si nadie ha documentado la presencia de una tercera, cuarta o quinta, ¿con qué argumento se descalifica la versión simple de que una persona mató a la otra y luego se suicidó? Y en los hechos solo se sabe que estuvieron dos personas. ¿Qué sería lo más probable entonces? Entonces... ¿Qué sería lo más probable entonces? ¿Qué sería lo más probable entonces?